La vida que vivo yo Yo la quiero disfrutar Y digan lo que me digan A mi no me va a importar Porque el día en que se me acabe Yo no volverá jamás La vida que vivo yo Nomás la traigo prestada Y el día en que me la quiten No voy a llevarme nada Nomás un montón de tierra Con una cruz bien clavada ¿De qué sirve ser un santo Si a todos y todos por igual Se nos acaba el camino Y se nos llega el final Solo una vida tenemos Y hay que saberla gozar Y estando bien con Dios ¿Para qué quieres los angelitos? Y un saludo para todos mis compañeros charros En especial Los insurgentes Y Santa Isabel La vida que vivo yo Nomás la traigo prestada Y el día en que me la quiten No voy a llevarme nada Nomás un montón de tierra Con una cruz bien clavada ¿De qué sirve ser un santo Si a todos y todos por igual Se nos acaba el camino Y se nos llega el final Solo una vida tenemos Y hay que saberla gozar Gracias por ver el video